Muchas gracias, señora ministra. Las conquistas, los avances en medio ambiente tardan décadas en alcanzarse y apenas unos meses en perderse. Y esto es lo que va a pasar con este proyecto de ley, con esta reforma, que a nuestro juicio es innecesaria e ineficaz, desde el punto de vista de la protección de nuestros parques nacionales. Rompe un amplio acuerdo y la hacen, como siempre, como nos tienen acostumbrados, con una urgencia innecesaria, sin consenso de nadie, a las bravas, sin consenso ni de los grupos parlamentarios, y hoy justamente debatimos cuatro enmiendas a la totalidad, sin consenso de las organizaciones medioambientales, sin consenso de las comunidades autónomas, a las que nuevamente pretenden hurtar competencias. Y esa ofensiva recentralizadora que ustedes empezaron hace dos años y medio, obviando que la gestión y ordenación de los parques nacionales es una competencia de las comunidades autónomas, como ha quedado claro en diferentes sentencias del Tribunal Constitucional. Y primando, como es norma habitual en este Gobierno, primando los intereses de unos pocos por encima del bien común, al rebajar la protección de nuestros parques nacionales, para permitir usos que hasta ahora no estaban permitidos, como la edificación o urbanización, como las actividades comerciales, las cacerías, las turísticas, en definitiva, lo de siempre. Por no tener consenso, no lo tiene tampoco ni del Consejo de Estado, ya que en su informe advierte claramente que pueden existir problemas de constitucionalidad. Le recuerdo que el año 2013 se batió un récord de recursos de anticonstitucionalidad, 44. Invade competencias exclusivas de las comunidades autónomas y, por todo ello, con Promis Eco expresamos nuestro rechazo a la reforma y reclamamos que los parques nacionales sean de verdad espacios dedicados a la conservación de la naturaleza y a la divulgación de sus valores y que, por tanto, no intenten explotarse comercialmente, rebajando para ello su protección. Por tanto, anunciamos nuestro voto a favor a las enmiendas a la totalidad. Gracias por ver el video.